Porque yo sé que hizo revuelo todo el hablar de la emergencia de seguridad. No solo es la emergencia de seguridad, es emergencia sanitaria también, emergencia del transporte y toda aquella situación que conlleve algo que es atípico en la vida normal de los ciudadanos chobutenses, conlleva que se decrete la emergencia. ¿Pero para qué? Para que el Estado tenga velocidad de reacción ante los sucesos que pueden ocurrir. Vamos a tener 50.000, los cálculos estimativos son que en la ciudad de Traleu va a haber 50.000 mujeres que vienen. En una ciudad de 110.000 personas se agregan 50.000 con un objetivo determinado, que es una fiesta. Y como fiesta nosotros debemos darle las garantías tanto de seguridad como las garantías sanitarias, las garantías hospitalarias, las garantías de transporte, como para que se puedan desenvolver de la forma más conveniente posible y ordenada. Todo esto hace que nosotros tengamos que apelar a esta herramienta, pero no es, porque todos lo tomaron como vamos a decretar la emergencia en la seguridad porque se nos viene un combate. No, al contrario, es decretar esto para tener la herramienta para poder tener rápida reacción ante cualquier vicisitud que se pueda llegar a presentar.